Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Acelera Export. Yo soy el trader Carlos Moura y es el tercer video de la serie Acordos de Libre Comercio. Si tú todavía no estás inscrito en este canal, inscríbase ahora, clique también en la campanita para ser avisado de los nuevos videos y todos los jueves tú vas a recibir un video como este para ayudarte a prosperar en el comercio internacional. ¿Ok? Entonces, asiste el video hasta el final. Sin perder tiempo, vamos a hablar directo al punto. Estamos en la serie de Acuerdos de Libre Comercio y en este video de hoy vamos a hablar de las oportunidades económicas que surgen justamente dentro de un Acuerdo de Libre Comercio. ¿Ok? Primero, tú preguntas, ¿no? ¿Qué oportunidades se puede tener en un Acuerdo de Libre Comercio? Normalmente viene una duda, ¿no? Porque si hay un temor de la competencia. Pero lo que se realmente objetiva es ampliación de la balanza comercial. Porque cuando tú importas y exportas, existe más empleo, la economía se desarrolla mucho más. Y para que recuerdes, vamos a recapitular ahora el tamaño de los negocios, por ejemplo, entre Brasil y Mercosur. Es importante que tengas ese número claro, ¿no? Entonces, Brasil hoy exporta al Mercosur, o sea, Paraguay, Uruguay y Argentina, 20.8 bilhões de dólares. E importa 13,4 bilhões de dólares. Tiene un superávit de 7,4 bilhões de dólares. Ahí tú ves que se puede exportar mucho más de los otros países a Brasil para equilibrar esta balanza. Y ahora miremos Brasil con la Comunidad Europea, la zona del euro. Brasil exporta 42,1 mil millones de dólares. E importa 34,7 mil millones de dólares. Tiene también un superávit de 7,3 mil millones de dólares. Tú ves acá, por este gráfico, que los negocios que Brasil hacen con la Unión Europea es mayor que los negocios que con Mercosur. Obviamente, porque existen muchos más países acá en la Unión Europea y con mucho más poder económico. Y es justamente ahí donde existe la oportunidad exportar una zona muy potente economicamente y con muchas oportunidades. Aquí vamos mirar los números consolidados. Brasil exporta para los países de Mercosur y también para la Unión Europea 62,9 mil millones de dólares. Y importa 42,1 mil millones de dólares. Y tiene un superávit de 14,8 mil millones de dólares. Aquí se ve la gran oportunidad. De pronto subir esos números a 150 mil millones de dólares. Y eso va ampliar oferta de trabajo, mejores servicios, mayores inversiones. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Primero, obviamente, es ampliar la pauta exportadora de productos básicos agrícolas y minerales. Brasil es una potencia cuando hablamos tanto de la parte agrícola como la parte mineral. Y ahora vamos a ver cómo es la exportación de los tipos de productos para la Europa. Brasil exporta 40% de la exportación en productos manufacturados. Es un número de 19,4 mil millones de dólares. Y de productos básicos, 21,6 mil millones de dólares, que representa 44%. Y como es la importación de Europa, es básicamente 90% de productos manufacturados, 37,6 mil millones de dólares. El objetivo es justamente ampliar la exportación, por ejemplo, de los productos semi-manufaturados, como por ejemplo, tejidos. El potencial de Mercosur en productos semi-manufaturados es importante. Pero con los impuestos que hay hoy, Brasil, por ejemplo, no consegue exportar tejidos para la Europa. Según el Ministerio de Desarrollo e Industria y Comercio de Brasil, 60% de la riqueza mundial está con el sector de servicios. Un terzo de los empleos está en el sector de servicios y 20% del comercio mundial está en las manos del sector de servicios. Entonces, es un sector vital para la economía mundial. Miremos dos ejemplos rápidos. Primero, la industria de games. Entonces, la producción de games nunca ha crecido tanto. Hay ferias muy importantes, la Campus Party acá en São Paulo y otras más, que demuestran el potencial de ese sector. Otro sector importante, el sector de servicios financieros, como las fintechs. Brasil está abriendo la oportunidad para nuevas fintechs de afuera se instalar acá en Brasil para brindar servicios, financiación con mejores condiciones. Incluso ahora, Brasil está estudiando junto al Congreso Nacional la posibilidad de tener cuentas en dólares acá en Brasil. ¿Y quién va a hacer eso? Las fintechs y los bancos. Entonces, se abre un vasto mundo de oportunidades para las empresas europeas y para las empresas locales tener mejores condiciones para exportar. Entonces, otros países de la región también pueden producir los games y todos los beneficios de ese sector de servicios. Miremos ahora, por último, otra tremenda oportunidad. Con el acuerdo comercial, nosotros tenemos la ampliación de las inversiones en las áreas estratégicas de las economías, como el sector de logística y de la industria. El sector de logística necesita inversión en varias áreas. La área portuaria, la área de ferrocarril, la área aeronáutica también. Todo eso se necesita mucha inversión. Y con el acuerdo de libre comercio, todo eso va a se facilitar. Por último, la industria 4.0. La industria en Mercosur y sobre todo en Brasil está desatualizada. Pocas áreas están modernas. La área automóvil está moderna todavía porque son multinacionales. Pero cuando hablamos de la industria, por ejemplo, de confección y otras más, Brasil está muy desatualizado. Entonces, con un acuerdo de libre comercio, la industria va a poder nuevamente capacitarse. Porque las empresas europeas seguramente van a tener interés por la ampliación de los negocios, de poner nuevas plantas. Entonces, la área de inversión también es otra grande oportunidad dentro de un acuerdo de libre comercio. Con eso, aquí terminamos el video de hoy. Si te gustó, deja un like ahora para que YouTube pueda entender que vale la pena distribuir este video con mucha más gente por el mundo. Y si tú no conoces todavía nuestro website donde tenemos nuestros cursos de comercio exterior, visite aceleraexport.com. Allá tú tienes cursos incluso en español para que tú puedas capacitarse en este ambiente internacional. Te veo en el próximo video. Saludos a todos.